Hay otro tema también que está en la palestra. Que estamos soñando, o están soñando muchos, que es un aumento salarial, ¿verdad?, que se viene hablando. Y que, bueno, un aumento que sería bueno no solamente en la parte privada, sino también en la parte pública. Porque hay gente que tiene grandes cargos que ganan bien, pero los que hacen el trabajo que se supone supuestamente que es más simple, que a veces no es así, lo que ganan es pesos, lo que ganan es chelitos, ganan menos que lo del sector privado en la parte pública. Ayer había una reunión entre los empresarios y sindicatos de trabajadores buscando arreglar que se llegue a un acuerdo para el aumento salarial. Sin embargo, el sindicato de trabajadores dice que los empresarios están retardando el aumento salarial. Era el día 19 que se había llamado a una reunión entre estos grupos, sectores, ¿verdad?, el empresariado, el sindicato de trabajadores y demás. No se realizó esa vez. Entonces, viene y se realiza ayer. Pero, sin embargo, los empresarios están pidiendo más tiempo. Pero algo que llama la atención y que dice el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu, es que los empresarios estaban pidiendo más tiempo, pero que no una fecha fija. Oye, qué falta de respeto. No una fecha fija. Si no, vamos a hablar de ese tema, vamos a tratarlo luego. Pero tú dices, bueno, vamos a tratarlo dentro de un mes, dentro de 15 días, dos meses. No, luego, sin fecha. Ellos dicen que van a estudiar la propuesta. Pero ¿quién fue que planteó el aumento en un momento determinado? Fue el cornet, el Consejo Nacional del Instituto Privado. Eso fue que planteó, decía, miren, ellos entendían que la necesidad de que la inflación era peluznante en la sociedad dominicana. Y ellos mismos dieron el primer picazo y se pusieron a la disposición. Ahora ellos van a estudiar la propuesta y entonces, ¿a quién le cree uno en ese sentido? O sea, y viendo uno la realidad realmente que afecta a la sociedad dominicana con el aumento de la inflación, los altos costos de la canasta básica que se transfieren a otros sectores, esto es preocupante. De una u otra forma, hay que hacer algo. Ahí está el gobierno como intermediario a través del Ministerio de Trabajo. O sea, este acuerdo tripartito que se pueda entonces consumar. Pero tú me vas a decir ahora, un tiempo después, ah, que vamos a estudiar la propuesta. Yo creo que es una desconsideración a ese trabajador, a ese obrero realmente que también contribuye a que una empresa pueda fortalecerse y crecer ahí. Y todo entonces, lo duro es, mira, que tenemos la misma cultura. Muchos años se plantea al final lo que se den algo. Que ya la inflación se lo ha tragado mil veces. Porque cuando vienen a aumentar, ya todo tiene tiempo que ha aumentado. Ellos se están pidiendo lo que es un 35%. Sí, eso es el... Un 35%. Sabemos que eso no se llegará así cuando se pide eso, porque no va a ser ni cerca de ahí que se va a aprobar. Pero definitivamente que el empresariado se quieren hacer los locos o los tontos. Y es una realidad de que están tratando de dilatar todo este proceso para lo que tiene que ver con el aumento salarial, que veo que muchos del empresariado han dicho que hay que tener mucho cuidado, que es peligroso un aumento por la misma situación económica que hay a nivel mundial. Pero también esa misma situación económica está mal para los colaboradores, que son los empleados, ¿verdad? Porque hace tanto tiempo ya que se aumentó la canasta familiar. Ahí hay que tener detalles. Sin embargo... Se gana lo mismo. Se gana lo mismo. El que paga un colegio es verdad. Se logró, entre comillas, no cobrar una dichosa inscripción en los colegios. Sí. Pero ¿qué hicieron? Le aumentaron la mensualidad. Entonces, hace tiempo que es como quiera, esa clase trabajadora está mal económicamente con lo que tiene que ver con el salario y con lo que son sus gastos comunes del día a día. Así es que uno espera que estos sectores puedan, de una u otra forma, poner el corazón en el oído del pueblo realmente ahí. Porque usted que sabe que usted haga más de casa que cuando va a la supermercada. Que yo no sé por qué, porque hubo un tiempo que le pusieron la Casa del Terror al supermercado. Yo no sé qué raro que no se le ha puesto ahora. Porque, bueno, porque aquel entonces, hay que decirlo, era un momento, usted llegaba y un precio estaba hoy aquí, y si mañana cuando usted llegaba estaba 17, por decir un número. Ahora, por lo menos, se ha mantenido alto. Sí, sí, sí. Pero, o sea, el oro no está para galletitas, como dicen, porque está muy costoso la situación.